Buenas chicos y chicas, hoy os dejo aquí un vídeo bastante especial. Son dos monterías distintas en un mismo vídeo, una en el Alto Tajo y otra en Extremadura. Espero que os guste. Buenas chicos y chicas, yo soy Keletano y hoy estamos aquí, otra vez en plena Sierra extremeña. Esta vez, bueno, estamos cerquita de la finca que cazamos el otro día, que como podéis ver la finca detrás es la que vamos a cazar. Y bueno, estamos aquí, ahora mismo son las 9 y media, más o menos, 9 y 20 y van a comenzar el sorteo un poquito tiempo. Así que nos vamos al sorteo, vamos a ver qué tal se da y vamos a ver cómo va el día. Buenos días a todos, hoy cazamos la finca escudera. Muchísimo cuidado en los puestos, ¿de acuerdo? Que tengáis muchísimo cuidado en el puesto.